Me meta contigo a ser mejor persona Reírnos de todo, hacernos mil bromas Mi meta contigo es comprarte un anillo para nuestra boda Mi meta contigo es mirar adelante Y que nuestro amor sea lo más importante Mi meta contigo es ser más que tu amigo Y en todo apoyarte Mi meta contigo es viajar y viajar Conocer los lugares que te gustan más Mi meta contigo es huir del peligro De todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa Un febrero que tose y llevarte a Venecia Mi meta contigo es que siempre te sientas Como mi princesa Mi meta contigo es que tengamos hijos Y que nuestros hijos nos regalen nietos Mi meta contigo es estar siempre juntos Hasta hacernos viejos Hasta hacernos viejos Mi meta contigo es viajar y viajar Conocer los lugares que te gustan más Mi meta contigo es huir del peligro De todo lo que nos pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa Un febrero que tose y llevarte a Venecia Mi meta contigo es darte una sorpresa Mi meta contigo es que siempre te sientas Como mi princesa Mi meta contigo es que tengamos hijos Y que nuestros hijos nos regalen nietos Mi meta contigo es estar siempre juntos Hasta hacernos viejos Hasta hacernos viejos Hasta hacernos viejos